Bueno y además el Capitán Lagos no es el único directivo del DAS cuyo nombre ha salido a flote en estos días. Su jefe inmediato es el Director de Inteligencia, otro exoficial de la Marina, el Capitán de Navío Fernando Tavares. Carolina Marina. María Cristina, los dos capitanes trabajaban en la misma dirección del DAS. Tavares era el jefe del renunciado Lagos y los dos tienen brillantes hojas de servicio tanto en la Armada como en el DAS. Fernando Alonso Tavares Molina tuvo una carrera brillante en la Armada Nacional. Llegó a ser Director de Inteligencia y alcanzó el grado de Capitán de Navío equivalente a Coronel Full en el Ejército. Sin embargo, hace unos años cuando por antigüedad debía ser convocado a curso de ascenso para contralmirante, es decir, brigadier general, no fue llamado y tuvo que pasar a retiro. Fue entonces cuando empezó a trabajar como asesor civil del viceministro de Defensa Sergio Jaramillo. De allí fue invitado a concursar para convertirse en el Director de Inteligencia del DAS, cargo que según el exdirector Andrés Peñate ganó por meritocracia sin que nadie lo hubiera recomendado. Peñate asegura que el Capitán Tavares es un hombre ponderado y ecuánime y que mientras él fue director del DAS puede dar fe de su competencia y honestidad. Cuando llegó al DAS, el Capitán de Navío Tavares Molina encontró que uno de sus subalternos inmediatos, el jefe de contrainteligencia, era otro oficial de la Armada. Se trata del Capitán retirado Jorge Alberto Lagos. Lagos había sido retirado del DAS durante la administración de Jorge Noguera. El Capitán Lagos fue removido como director seccional del Atlántico sin explicaciones. Fue reintegrado por el siguiente director Andrés Peñate, quien destacó que manejó con éxito cerca de 100 investigaciones sobre corrupción interna en el DAS. El 9 de noviembre de 2007, el presidente Uribe le otorgó la condecoración de Gran Cruz en la categoría de Gran Oficial al Capitán Lagos. En esta foto, Lagos se ve exhibiendo unos explosivos incautados. Este fin de semana, los nombres de los Capitanes Tavares y Lagos saltaron a la palestra pública porque los equipos usados para las interceptaciones ilegales estaban confiados a la dirección de inteligencia. No obstante, el director del DAS, Felipe Muñoz, al despertarse el escándalo, anunció que los capitanes harían parte de la investigación sobre estos hechos. Esta noche, Muñoz aceptó la renuncia de Jorge Alberto Lagos, uno de los capitanes.